Temprano en la mañana recibí un audio que me puso los pelos de punta y es que no es para menos señores por la situación que se está viviendo ahora mismo en República Dominicana, por la situación de los haitianos y es que se encuentren seis cadáveres de infantes en un cementerio de República Dominicana y más que los ciudadanos del vecino país son muy prestados a la brujería y eso. Eso levantó una preocupación en sentido general en los dominicanos, pero como ustedes saben, yo no soy dado a las primicias, por eso no me urgí hacer inmediatamente un video, porque ustedes saben que a mí me gusta traer la información de calidad, información verídica y los temas como deben ser, no solamente por dar el boom de los likes y los views. Ustedes saben que a mí no me gusta mucho eso, pero el audio que recibí esta mañana fue específicamente este. Vamos a escucharlo. En estos momentos la Policía Nacional está arropando el cementerio, en el cementerio Cristo Salvador. Eso está militarizado, señores. Seis niños, seis bebés. Hay una fuente informando que eso supuestamente, oigan bien, presidente de Junta de Vecinos, supuestamente, eso salió supuestamente, para que sepan lo que dicen, que esos niños salieron de Ciudad Juan Bó, del hospital de Ciudad Juan Bó, eso dicen ellos, una fuente ahí. Hasta ahora, ese coronel, que no voy a decir el nombre, está diciendo eso. Ese cementerio queda ahí cerca de donde yo vivo, y encontraron esos niños, parece que fueron sustraídos de ahí, de ese sitio donde menciona a la persona, pero está en investigación todavía. Efectivamente, horas después, se dio a salir un comunicado, un comunicado de prensa que vamos, o no un comunicado de prensa, unas declaraciones, que vamos a ver el video también, pero dicen específicamente lo siguiente. Los cuerpos de seis bebés, encontrados en un cementerio, de ellos cuatro niñas y dos niños, como mencioné, fueron encontrados el día de hoy en la entrada del cementerio de Santo Domingo, abandonados por una funeraria que era la encargada del entierro. Se trata de los cuerpos de cuatro niños y de dos niñas, dominicanos e haitianos, dijo a la prensa la patóloga Angie Vicioso, quien llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos. Por diversas razones, algunos padres no retiran los cadáveres, especialmente cuando son de muy escasos recursos económicos, por lo que el centro de salud debe pagar por los servicios de sepultura, indicó. La funeraria encargada, como mencioné, no se responsabilizó como debió y darle santa sepultura a estos angelitos. Lo que es una pena y lo que llama bastante la atención de esto es que se debería poner mucha más atención a cómo estas funerarias hacen su trabajo, señores, porque hasta donde tenemos entendido a esa persona se le paga para eso. Vamos a ver las declaraciones de esta patóloga que habló de esta forense, quien habló del caso. Adelante. Desde marzo hasta caso. Pero no, 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 no. Aparentemente, seis cadáveres, como ustedes pudieron visualizar, de diferentes estados, de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, de diferentes sexos. Prácticamente lo que les voy a decir es lo mismo que hemos visto todo el mundo, porque hay detalles que no les puedo emitir. Como les decía, algunos nacieron muertos Algunos nacieron y murieron horas después Por los signos que presentan Y todo lo que podemos visualizar No signos de violencia, fueron que salieron de un centro No sabemos, no tenemos informaciones Y no podemos dar algo que no podemos soportar ¿Cuál es la nacionalidad? Que entran dentro de la parte de la investigación ¿Cuál es la nacionalidad? Dominicanos y extranjeros de Haití ¿Cuántos femeninos y masculinos usted tuvo? Aparentemente cuatro femeninas y dos masculinos ¿Cuántos de Haití? ¿Cuántos de Haití? No preciso el número ahora mismo ¿Aproximadamente qué tiempo tienen de haber fallecido? De fallecido, según la fecha de los sinfiles son muy diversos Tratan de fechas desde enero, desde marzo hasta cárcel Lamentablemente, como ustedes ven en el título Estos son los responsables de haber hecho esto Nosotros esperamos que las autoridades Persigan a esta persona y la lleven hasta la acción de la justicia Porque es un acto inhumano Son personas Ustedes saben que yo soy pro vida Yo defiendo la vida desde la concepción Y para mí un niño por nacer tiene el mismo derecho Tal vez necesita aún más protección que nosotros los adultos Que ya nacimos, que ya vivimos Que esos niños que están indefensos Entonces yo entiendo que las autoridades deberían perseguir a esta persona Tal vez no dar a conocer quiénes son Pero perseguir a esa persona y repartir responsabilidades Porque no deja de ser un hecho atroz De que se abandone de esta manera Y usted sabe cómo está la brujería y las cosas Yo no creo en nada de eso Yo creo que el que está con Dios le da pat a los santos Pero hay que tener mucho cuidado con eso señores Porque ustedes saben que tenemos en el país Una invasión de los haitianos Que como dije en Twitter No son nuestros amigos Nunca los fueron No son nuestros hermanos Para los que dicen los hermanos haitianos No, no son hermanos No son, no lo somos Nunca los fuimos Nunca lo vamos a hacer Y le pongo un ejemplo Hoy en el Seibo Hoy en el Seibo Una pareja de esposos Enfrente de su hija Él fue descuadrado Ella fue Durante de 12 de la noche A 6 de la tarde Reiterativamente Los 8 haitianos Una banda en el Seibo Uno detrás del otro Comitieron abuso sexual Contra esta mujer Hasta el momento Se ha descartado que sea por robo Porque no entraron a robar No se llevaron nada Esto simplemente lo hicieron Porque lo quisieron hacer Según las declaraciones Que hemos visto Y es que miren 8 haitianos Habrían como mencioné Habrían descuadrado Y violado A una señora Enfrente de su hija Y al hombre Enfrente de su hija De 6 años de edad En el Seibo Él los hizo Johnny Mota De 51 años de edad Y la señora Nancy Polanco De 28 años A quien estuvieron con ella La forzaron a estar con ellos Desde 12 am A 6 am Como mencioné Su intención En ningún momento Era llevarse ninguna propiedad Su intención No era sustraer nada Su intención Era simplemente Hacer daño Y tenemos videos De diferentes Personas De esta nacionalidad Hablando en contra De los dominicanos Dejando a flor de pie El resentimiento Que se tiene Contra los dominicanos Y lamentablemente Es algo que tenemos En nuestro país Y que no No parece Que haya una autoridad En estos momentos Que esté preocupada Porque realmente Se imparta justicia O que nuestras calles Vuelvan A ser de los dominicanos Tenemos una invasión pasiva Sin tirar un solo tiro Y de un De unos ciudadanos Que nos ven como sus enemigos ¿Cuándo ha sido el dominicano Malo con los haitianos? Nunca A nosotros nunca nos ha interesado Invadir Haití Ni vivir en sus tierras Nunca Pero Esta persona Tiene un resentimiento Histórico Contra nosotros Y lamentablemente Se está perdiendo Una batalla Señores Una batalla cultural Política Social Porque lamentablemente Vuelvo y repito Estamos siendo invadidos Sin tirar un solo tiro Uno solo No ha hecho falta En complicidad Con las principales autoridades Y cada vez que yo hablo de eso La gente me dice Ah que Que tiene que ver el gobierno Con eso Absolutamente todo Pero no estoy hablando Solamente del gobierno De Luis Abinader Estoy hablando de todos Los gobiernos Después de Balaguer Hasta acá Han tenido todos Responsabilidades En lo que estamos viendo Actualmente Por eso es que Automáticamente Por eso Estados de Noticias Se enlazan Porque automáticamente Usted escucha Que ocho bebés Fueron abandonados En frente a un hospital Frente a un cementerio Usted aunque no lo quiera Lamentablemente Automáticamente piensa Haitianos Cada cosa atroz Que sigue pasando En República Dominicana Usted dice automáticamente Haitianos Porque son delitos Que por lo regular No ocurrían En República Dominicana No tiene que ver Con un tema de racismo O de que uno No quiera saber de ello Simplemente en República Dominicana Están sucediendo cosas Hechos lamentables Que usted nunca En su vida Había escuchado Pero Lo increíble De todo esto Es que A pesar de eso A pesar de la eliminación Sistemática De lo que es Ser dominicano Del dominicano Usted no ve Ninguna persona Que defiende A los haitianos Ningún pro haitiano Ninguna ONG Dar declaraciones Cuando ocurren Cosas como estas Señores Cuando ocho nacionales Haitianos A una mujer El otro día Quisieron hacer un escándalo Porque supuestamente Una nacional haitiana Fue Violada En un aeropuerto Por un policía Después se determinó Que no Que primero no hubo tal Y que después Ese supuesto Que estaban acusando No pertenecía Ni siquiera Trabajaba En un En una línea aérea Como militar Como policía Como lo que sea Lo increíble Del caso Es que Cuando sucedió Eso Tú ves A muchísimos Pro haitianos Hablando del caso Muchísimos haitianos Que odian República Dominicana Hablando del caso Y muchísima gente Echándole Leña al fuego Con este caso Ah Pero hoy en el Seibo Sucede eso Y nadie abre la boca Porque simplemente Para el gobierno Para estos Activistas de izquierda Pro haitianos Pro LGBT Pro lo que sea Antidominicanos La vida La vida del dominicano No vale nada Y si nosotros Medio como este Medio como yo Hablamos en contra De eso Alzamos nuestra voz Y decimos Que hay realmente Un abuso Inhumano Que se está haciendo Contra los dominicanos Entonces a nosotros No quieren tachar De racistas Simplemente por decir La verdad Por decir la verdad De lo que está sucediendo En República Dominicana Por decir los problemas Que estamos teniendo A nivel social En el país Y de que las autoridades Lamentablemente No quieren hacer nada Yo bien A veces veo Los comentarios Cuando tengo la oportunidad En TikTok Y hay gente que me dice No que este gobierno El que más he hecho Para salvaguardar La identidad dominicana Y los dominicanos No Eso es falso Luis Abinader Lejos de ser El que más Ha tratado de hacer Por el pueblo dominicano En materia del problema Migratorio que tenemos Con los haitianos Todo lo contrario Una de las embajadas Que me ha dado visa En menos de cuatro años Es la de Luis Abinader Ha roto Récords De visas Otorgadas En los consulados Dominicanos En Haití Eso por esa parte También tenemos que hablar Que los principales ministros De este gobierno Son pro haitianos Tenemos al ministro Álvarez Que ha hecho Todo lo posible Por lacerar Lo que es la dominicanidad Y lo que somos Como país Incluso cediendo Aguas internacionales O no aguas internacionales Territorios En aguas dominicanas A otros países Y no solamente eso Lo dije Lo voy a repetir La construcción De dicho canal Fue aprobada ¿Por quién? Por el ministro Álvarez Que está ahí aún Tenemos un pabeliza También que fue A la ONU A representarnos Pero que es otro Que dice Que nosotros No queremos saber De los haitianos Por prietos Y pobres Cuando en República Dominicana Los que más tenemos Son haitianos Los que más tenemos Son dominicanos Prietos Y pobres Un pájaro herido Una persona Que no sabe Realmente Cómo vive El dominicano promedio Que nos vea Todo desde la cúpula Donde se crió Donde nació Y se crió Con dinero de su papá Que no ha cogido Nunca una lucha Que estudió En universidad privada Un burgués más Que entonces Nos quiere educar A nosotros Que somos los que venimos Del barrio Que como yo Por ejemplo Que soy de un barrio Los Frailes Segundos Donde el barrio Está básicamente perdido Donde hay zonas Donde usted no puede entrar Porque está lleno De haitianos Donde usted le alquila Una casa a uno Y después para tú sacarlo Es la del demonio Porque ellos juran Que te pueden hacer vudú Y de que tú le das Una tabana a uno Entonces ahí salen 250 mil gente A hablar disparates Pero Yo no quiero Extenderme mucho con esto Le doy gracias De que haya llegado Al final de este video Recuerde que vamos A estar aporteando Mucha más información Y puede ampliar Estas y otras En mi página JohnLevy.com JohnLevy.com Las noticias como son Recuerde que si tiene Alguna denuncia La puede hacer Abajo en la descripción Ahí me puede enviar Todas las denuncias Las quejas que tenga Ahí están Mi número personal Y también para recibir Noticias todo el tiempo Visíteme En mi grupo Tanto de Telegram O de Whatsapp Los links están En la descripción Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por llegar al final De este comentario Mi nombre es JohnLevy Analista político Y comunicador Buenos días Buenas tardes Buenas noches Onde quiera que esté Un abrazo grande Y hasta pronto Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!